Si, 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 todavía no tengo, no me digas, no me digas lo obvio, todavía no tengo el micrófono Sigo, sigo atado a vos, diablo del mal El micrófono nuevo está en camino, pero como hay cuarentena y pandemia por doquier El correo está más lento que de costumbre Cuando el micrófono llegue, lo sabrán y lo verán Uy, que en esa canción que hace Que no quede un meme Chequen esto Eh, no, no preguntes, solo gózalo Muy buenas chicos y bienvenidos otra vez a un nuevo video Que cuentan que se traen entre manos caras de morcilla Espero que todo se encuentre muy bien, que haya paz y amor en tu corazón Respongo al tanto de una situación importante Alerta roja, alerta roja Hoy es martes, martes 14 de julio ¿Saben lo que eso significa? No, no lo saben Faltan exactamente dos días para el pasty birthday Para el pasty pleaños Ahora, mi cumpleaños El día jueves 16 de julio es mi cumpleaños Y como todos mis cumpleaños, o por lo menos durante los últimos cuatro Se festeja en familia Y no solamente con mi verdadera familia, sino también con ustedes caras de pene Ustedes son parte de mi familia Y como no puedo enviarle la cartita de invitación a todo el mundo Voy a proceder a leerles A leerles la carta La carta de invitación Hola, te invito formalmente a mi cumpleaños Día jueves 16 de julio a las 10 de la noche No estoy leyendo nada, estoy inventando A las 10 de la noche Barra 22 horas Vamos a estar todos en streaming en mi página de Facebook Por favor, no faltes Postdata Trae torta Arre que no Me equivoqué, borren todo eso Día miércoles La concha Va a ser mañana Mañana a las 10 de la noche Cuando pasen las 12 Va a ser mi cumpleaños Y ahí vamos a festejar Seguime en mi página de Facebook Activa las notificaciones Para que te enteres cuando prendamos streaming Por si, por si te olvidas Y más te vale que no faltes cara de guano ¿Te vas a perder mi cumpleaños? No lo creo Ok, vamos a lo nuestro ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Por cada 100.000 personas que ven este video Una posiblemente No sepa lo que cringe significa Te podría traducir como vergüenza ajena Esas situaciones que presencias Que ves que, que impactan Y te toca, te toca algo No, no sé qué órgano es Pero una vez que lo viste Una vez que lo escuchaste No hay vuelta atrás No, no hay comeback Está destinado a sufrir Bienvenidos sean todos A la cuenta de Twitter De gente que da cringe Gente que da vergüenza ajena Gente que apareció en redes sociales Haciendo alguna pelotudez Y que le ha hecho doler el cora A más de uno No decimos ¿Todo bien? Decimos ¿Qué onda rey? No decimos Ah, me gusta esta canción Decimos No, te maiquen No decimos ¿Podés cerrar la puerta? Decimos ¿Qué sos boludo o vivís en carpa? No decimos Ja, ja Era un chiste Decimos De aah No decimos Nah, no tengo ganas de hacerlo Decimos Nah, ni en pedo Terrible paja No decimos Uh, que agarrón Te fueron infiel Decimos Ah, pelotudo Te fuiste y carriado Estoy enfermo ¿Quién habla así? Imbécil Ay, como me altera Nadie habla así Quizás vos sos de otro país No sos de Argentina No somos tan retrasados No, no hablamos así El video acaba de empezar Y yo ya quiero Morir No ¿Qué es esto? ¿Por qué eres tan kawaii? Ah, ah Yo conocía solamente el Ubu Pero acá es La carita del Ubu Acá es una NWN Ah, ok Yo no soy tierna Bueno, sí Y no Y sí Y no Y sí Y no No sé Solamente me gusta jugar así Soy muy infantil Eso es mejor Lloro Estoy lagrimeando Y por alguna razón Todos estos videos salen De TikTok ¿Por qué? ¿Qué pasa con la gente de TikTok? ¿Qué te hizo TikTok? All right ¿Estás listo? Yeah, yeah Ey, ey, ey Oh, ok, ok, ok Uh, wait Mauricio ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Explicame? El final ¡Ay, pibe! ¡Ay! ¿Qué dirían tus padres si te ven? ¿Qué dirían tus padres? Si yo compartiera una descendencia con vos Me cambio el apellido No quiero tener nada que ver contigo Tan difícil Tan difícil Tan difícil Comprarte una camisa de tu talla Lo ruidito que es Dios mío Qué pelotón Ah, no No, perdón Perdón Me voy Me marcho No quiero estar más aquí Oíme una cosa Niño Niño Blonde ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Por favor Esto Esto es muy malo Pensá en tu fa Nadie piensa en los niños acá Pensá en tu familia En tu hermana En tu perro Vámosle Estoy yo acá Y digo Es mi momento de hacer un TikTok Hijo Acá está tu ropa limpia ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eres una increíble Mi voz Es que me hace gracia Mi voz no se parece en nada En Mario Casas Que Que no Que no se parece en nada Tanto Chicos Como Como chicas Que hacen TikTok O este tipo de Videos cortos Y que se creen Que están buenos Que tienen facha Y hacen un video Literal Literal así Si no aparecen Y te hacen un baile Que es Igual de cringe En la misma canción Por lo que siempre Hay unos pasitos peor Que Si este video No lo termino rompiendo ¿Dónde hay algo Que pueda romper acá? ¿Por qué esto va a terminar mal? ¿Alguien me explica La diferencia Entre truenistas Y mateístas? ¿Esto qué es? ¿Qué son truenistas? ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe? Me lo deja en los comentarios Las truenistas Son las que solo Siguen a Mateo Por su físico Y no les importa Lo que hace Mateo Su personalidad Dicen que se saben Las letras de sus canciones Cuando es todo mentira No saben nada de su vida Etcétera Las mateístas Sabemos todo de su vida Sabemos lo que les costó Llegar hasta donde está Nos gusta su música Lo seguimos por el free Todo Y no lo seguimos Solo porque es lindo Truenistas son Seguidoras de Trueno Y o revelación Trueno Se llama Mateo Si algún día Llega a pasar Llega a aparecer Me llego a enterar Que alguien Osa decir Siquiera la palabra ¿Cómo sería? ¿Pastistas? ¿Pastoristas? En mi caso serían Pastistas Los que solo ven de ver mis videos Y Juanistas Los que saben de mi vida Ay Dios Basta 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 En serio Basta Basta Sos hermosa Sos perfecta No hay ninguna definición para vos Porque sos única Porque O sea ¿Vos te viste en un espejo? ¿Te viste? ¿Querés que te traiga un espejo? Porque la verdad Que la belleza que vos tenés Es increíble No la había visto nunca En este mundo Aquí estoy ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué la vida me castiga de esta manera? No importa cuánto trate de esforzarme La vida siempre me castiga ¿Quién es ella? ¿De dónde saliste? Bueno, no importa Che, ¿no tenés shampoo por casualidad? Porque me quedé sin ¿No? Bueno, no pasa nada Che ¿No querés? ¿Vos? ¿Yo? No, no, bueno No pasa nada Bueno, no pasa nada Me voy yendo Entonces ¿Dónde la sacaste, boludo? No, bueno ¿Sabés qué? Te voy a decir una cosa más Mira No te conozco bien Por lo general Cuando yo reacciono algo Cuando veo un video Un comentario O un mensaje Siempre se me ocurre un chiste Rápido De la galera De la manga Es como que Brotan los chistes Podría ser miles Pero acá Estoy atónito No tengo palabra alguna ¿Qué? ¿Qué estupides es esa? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Venís Hacéndote el pija Con la toalla ¿Qué? ¿Qué haces acá? ¿Qué? ¿Ducha? ¿Querés? ¿Qué es esto? Ojalá Se te caiga el jabón En la cárcel Te voy a ser sincero No te conozco bien Pero Mi amor Estás muy hermosa Y No Te voy a tener que comer la boca Perdóname No lo creo Yo no creo que esto sea real Yo no puedo creer No puedo creer Nadie No Nadie podría grabar esto De forma voluntaria Decime por lo menos que te pagaron Y una buena cantidad de plata Dime Oni San Oni San Feliz Oni Chan Tímida ¿Qué? Primero ¿Qué carajos es Oni Chan? Oni 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 San ¿Y por qué Paranga lo está diciendo en distintos estados de ánimo? Te dijeron que lo digas una vez No en todas las formas Vergonzosa Oni Chan ¿Qué? ¿Qué? No amigo Flos Mariae Yo me voy a la verga ¿Cómo Flos Mariae llegó aquí? Sí, sí Era de esperar Era de esperarse ¿No sabés qué es Flos Mariae? Prepárate wey Y guiaría su rebaño Porque el cielo subía Viva el papa Creo Creo yo Flos Mariae es un grupo de Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho chicas Que se visten en diferentes tonos de azules y violetas Que cantan Canciones religiosas ¿Y cuánto en la tierra? Y cuánto en la tierra Arte y desate También lo será A su vez En el cielo No se pierdan el fin Voy, no voy a fumarme Dos minutos veinte De Flos Mariae Voy al final ¿Qué hay en el final? Rapean 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 Traeme Traeme A vos Traeme A los truenistas Sale Sale Batalia de Galios 25 mil likes Y hago un video exclusivo Reaccionando a Flos Mariae ¿Qué haces el lindo? Guacho Hermoso de mierda ¿Por qué no te vas a la c*** de tu madre? Bombón de l***o Que haces el modelo Y sos más precioso que la mierda Vení que te rec***o besos Porque ya me tenés la re enamorada No 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 Ya muchos que le podrían servir Parte 1 ¿Crees en el amor a primera vista O tengo que volver a pasar? Te voy a mandar un pintor A ver si te pintaré una bola Los vecinos no se te quejan Por tanto ruido Porque estás re fuerte Es verdad que sos un horito rico Porque estás re perri Me voy de este país Quien poronga me manda a mí a reaccionar a esta No pienso volver a reaccionar a esta cuenta de Twitter Maldita Llena de demonios Si vos que estás viendo Si vos que estás viendo este video Querés que vuelva a reaccionar a esta Basofia humana 50.000 50.000 likes Si esto no llega así Porque yo no voy a venir acá a sufrir gratis Si 50.000 likes Y cuando me recupere Cuando esté más sano del corazón Podemos volver a reaccionar a Ay Si es la primera vez que ves uno de mis videos Por favor no dudes en suscribirte Y activa la campanita para enterarte Cada vez que subimos un nuevo video Seguidme en mis redes sociales Instagram y Twitter Ya que las veces que no me encuentres acá Me vas a encontrar siempre en mis redes sociales No te olvides que mañana Miércoles 10 de la noche Vamos a festejar mi cumpleaños Así que te espero en mi página de Facebook Gaming Si todavía no me estás siguiendo Puedes buscarme O buscar el link abajo en la descripción Nosotros chicos Nos vamos a reencontrar posiblemente mañana Si es que no me da un ACV En un nuevo video Así que hasta entonces Recuerden portarse bien Hagan la tarea Coman vegetales Por favor oráculo ¿Podría ser posible que la gente deje de hacer estos videos? ¿Cómo interpreto esto? Ay Nunca había pasado esto ¿Esto fue un sí o un no? Hostia Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!